Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Sobre Estado Desértico, esta puesta en escena que se va a realizar este jueves 23 de enero y que es parte del Proyecto Istmo Acá veo que tienen, bueno, supongo que los patrocinadores, Tierra Lúcida No, Tierra Lúcida es la productora, SimLab es el diseño sonoro del que te comentábamos Y para frente a la lectura es el lugar donde vamos a presentar Hace rato nos estaban comentando un poco sobre la, pues no lo puedo llamar pre-producción porque la producción ya estaba hecha Pero sobre esa etapa previa a lo que va a ser las proyecciones que van a hacer, las puestas en escena que van a hacer en Puebla ¿Nos pueden comentar un poco al respecto sobre cómo fue toda esa experiencia? Un poco lo que comentábamos fuera del aire Y estuvo bueno porque nosotros siempre éramos donde está el ritmo y el movimiento Al cuarto día, recién de haber llegado al DF, conocimos a un artista performance, el Benito Que nos abrió la puerta a su casa, a su taller Y entonces ahí realizamos el primer work in progress de la obra Que constaba entre primera que el segundo Y luego hicimos dos presentaciones más antes de venernos a filmar a Puebla ¿Cuánto tiempo duró esa filmación acá en Puebla? Han sido tres días de jornadas, de varias horas, con locaciones del lago de Achichica, Peruta El tiempo real de la obra es de 45 minutos, imagínate que para buscar locaciones desérticas no era tan fácil Fue bastante máquina, ¿no? Y una travesía, sí, también porque no teníamos el clima a favor Y teníamos que resolver sobre lugares que estábamos y que no íbamos a volver a estar seguramente Pero cuando llegamos al lago de Achichica, mirábamos el lago y decíamos Bueno, sí, pero hay algo que falta Y giramos y nos encontramos con una estepa seca verde con un camino que es este mismo Y dijimos, bueno, sí, aquí creo que puede estar caminando este hombre desértico Ya, ¿por qué el título de estado desértico? Creo que un poco lo que nos habías comentado al principio Quizás podría dar una poca noción al respecto, pero bueno, de forma directa Está bien la pregunta, ¿por qué plantearlo? ¿Por qué estado desértico? Quizás viene también del lenguaje que nosotros queríamos incorporar después de la primera obra Que en realidad era un movimiento, algo fluido Y que no queríamos perder eso, no queríamos estancarnos en una obra física 100%, al contrario Entonces buscábamos, siempre buscábamos con un sol que a partir del nombre aparezcan las imágenes Cuando empezamos con el juego este de dónde estaba parada esta persona Qué es lo que buscaba, qué sensaciones tenía Lo primero que nos llegamos es que si estábamos en México Y vamos a encontrarnos con un estado Y ese estado iba a ser desértico Estado significa también estado del ser, estado personal Por eso estos tres estados es, o son, ser inmaterial, hombre modero y hombre brujo o conocedor Y se remite tanto al accionismo como al espiritual Ya Algo que te ha evidenciado es que también eres poeta Escribo sí, me equivoco sí También, mientos Bueno y hablando un poco sobre el proceso de creación de todo esto Y quizás un poco metiéndonos en una parte un poco más técnica Veo que tú eres el actor También Y también lo diriges En conjunto también, Gonzalo ¿Cómo es esa actividad de dirigir y de actuar al mismo tiempo? Creo que de forma somera podría sonar a que es algo mucho más fácil No, porque el director no se va a estar dirigido, pero... Claro Si, no Bueno, cuando nos conocimos con Sol Me conocí dirigiendo y casi corriendo detrás de los actores Y obviamente siempre me preguntan por qué escribía y dirigía y no actuaba Porque una vez intentas hacer las tres y realmente a veces llegas a límites Hasta que uno cree que no puede, pero puede igual Y no a sola oportunidad, en una sola hora, tuve que llamar a un amigo a dirigirme Pero cuando empecé a trabajar la poesía escénica Viví en Barcelona y había hecho algunas obras Había trabajado lo que era durante mucho tiempo la concentración y el desdoblamiento Entonces dirigir es una actuación pasiva Entonces si le agregas eso al lenguaje, a una narración, a una dramaturgia Llega un peso un poco más rígido porque tienes que caer en situaciones que sean reales No trabajo ni un teatro popular, ni un teatro de comedia Al contrario, siempre escribí tragedia o dramas o acciones de la vida real, ¿no? Pero que te tienes que padecerlas a veces para poder llevarlas a la escena Ya Debo admitir que como Andrés Gaspar resulta un poco, de repente, nuevo, ¿sabes? En el programa nunca he tenido actores y en general ni cerca de Nioh En el teatro es un poco distante, ¿no? Entonces, el tener este tipo de personas como otros Como, ah, mira, hay otro mundo aún inexplorado que vale la pena atravesar Si, es un lenguaje de ideas Sol también escribe y tiene a veces una catarsis que lo manifiesta con pintura O a veces con imágenes Y creo que esa es la afluencia que tenemos para hacer las cosas, ¿no? Salir de un libreto, salir de una estructura de concepto, de gran idea Para empezar a trabajar sobre ideas pequeñas, movimientos pequeños Imágenes que uno puede tener Pero que lo más difícil es llevarlas a papel y llevarlas a escena Esta obra es bastante rígida en muchos aspectos Porque son estados cambiantes Lo que lleva a la obra es el ritmo, ¿no? Del texto Siempre el movimiento Bueno, por lo que mencionabas hace rato, finalmente una de las complicaciones Quizás que puede tener siempre cualquier artista es justamente eso No es materializar una idea abstracta que tiene en su cabeza Entonces, bueno, no sé, ¿tú qué piensas al respecto? O si tú crees que no, ¿qué hubo? ¿Cómo pensarías tú? Las cosas que son concretas y materiales hoy, llevadas a cabo Y de la abstracción pueden salir varias cosas Desenlaces distintos, depende para el lado donde lo quieras llevar Él trabaja el texto, la actuación lo lleva para ese lado Ya En realidad es como un ejercicio Tienes que estar preparado para los accidentes, para los errores Y es ahí donde empieza a nacer la obra Yo siempre le digo a Suele que me interesa más las transiciones de un acto al segundo En esos momentos donde no pasa nada Quizás a veces la gente está durmiendo, bostezando o pagueando de canal Y es ahí el momento donde está transcurriendo realmente la obra Son los cambios, son los detalles, son el gesto Esta obra trabaja la gestualidad, trabaja la palabra Y sobre todo, trabajamos los dos la unidad de lo que es esta obra Es algo bastante rígido Hace rato nos hablabas que esta obra va a tener interacción con el público ¿Por qué hacerlo de esa manera? De repente se está acostumbrado siempre a ese tipo de teatro O al menos acá en la ciudad de Puebla En la que se marca la distancia entre el espectador y el actor Inclusive se llega a ver el mismo hecho de que el escenario sea un lugar alto Como que le otorga cierta cualidad súper especial al actor ¿Y por qué romper un poco con esta...? Porque pensamos igual con Suele Dijimos que no nos gustan los escenarios El actor tiene que trabajar a la misma altura visual del público Por eso cuando Suele empezó a escribir lo que era la producción Y los objetos que podían estar Delimitó con vectores, con cables, con cintas de color Esa división de la que hablas Y que creo que si la gente se acerca a esas líneas Es la pauta que te puede llegar a dar la obra No queremos que la gente esté a 10 metros, al contrario Por eso le involucramos en escena No hay instancias Finalmente esa es una de las tendencias que está marcando todo No sé si llamarle arte conceptual o arte postmoderno Yo qué sé, pero esa cercanía que se tiene con el público Con la pieza es algo que... Digo, obviamente no es como nuevo No se está innovando, pero es algo que cada vez se está dando más, ¿no? Y también los contenidos, las temáticas Y obviamente ir al teatro es una salida O ir a ver un espectáculo Hay obras de una hora y media que a las 20 minutos te duermes Por eso creo que también está cambiando Lo hablábamos otro día, ¿no? Los contenidos Creo que la gente y cómo se está viviendo Hay más urgencia Y a veces necesitamos ver antes las cosas Y que sucedan antes Estos son contenidos de 45 minutos Con soporte en tiempo real Obviamente hay un ritmo que lleva a la emoción Pero no queremos caer en ningún estándar Al contrario No estamos descubriendo nada Solamente estamos mostrando algunos detalles Ilusorios en esta obra Ilusorios, ¿por qué ilusorios? Porque... Creo que en el lenguaje que se está utilizando Se está viendo y representando una temática Que es de ahora contemporánea, como tú dices O de la realidad, ¿no? El hecho de la... De la cobardía del hombre Del hombre de poder Del olvido O... Al que más se hace referencia a la tierra O al lenguaje O cómo uno habla O cómo uno se manifiesta Creo que son cosas que a veces Nadie se da cuenta, pero... Hacen a veces chocarse entre ellos Por eso es un teatro de choque también, ¿no? O de alguna manera Ya... ¿Algo que quieras agregar al respecto? No, que trabajamos siempre de espacial, terrenal Pero siempre queremos ir más allá Como que el público se quede pensando también lo que acabas de ver Ya... ¿De dónde surgió la idea? ¿Quién... Digo... ¿Asumo que fue un trabajo en conjunto O alguien tuvo como... La premisa... La... La... Vamos... La línea, un poco? El Loco de Escazú El Loco de Escazú Nació de un personaje de Costa Rica Y como íbamos a viajar a México Queríamos escribir algo acerca de aquí Entonces nos identificamos con tres estados humanos Que luego dio cuerpo aquí Ya... Lo que habíamos leído antes de... Un poco, ¿no? Sobre el muralismo Que fue también la base de lo que queríamos ver Sobre Octavio Paz también Sí... La verdad... Gracias Octavio Paz Gracias... Y gracias... Tres veces gracias Porque... La verdad que... Descubrir el autor... De ese calibre... Y que nos ha hecho... Mover... El cuerpo... Y más ahora con el último libro que nos ha regalado Que se llama... La Verdad desnuda, ¿no? O algo así... Que es una... Una crítica... Y un ensayo sobre la pintura de Marcel Duchamp A partir de ahí creo que vamos a escribir otra obra Así que... Vientos... La verdad que ha sido una gran influencia Pero más para la lectura Porque... Nos sirvió... Nos sirvió el muralismo Nos sirvió el lenguaje Y nos sirvió la situación de... De la tierra Que está en movimiento Que está sufriendo... Eclosiones Pero bueno... A veces el teatro responde su punto Mientos... Pues... Esto me ha generado varias cositas al respecto Pero nos vemos en un corte comercial Este... En Dios y Andrés Albuen Gastán Nos vamos y no tardamos nada Corporación Inmanente Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Música 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 Música